Ella está perfecta para mí, la mujer que a mí me gusta, tiene alguna seruritis que me encanta. Toma vino, vivía mucho y se emborracha, su objetivo principal es ser feliz. La mujer que a mí me gusta, es amante de la playa y las montañas. Le apasiona la canción que llega al alma, es un verdadero ejemplo de vivir. Y hacer amor con tantas ganas, como que el mundo se acaba mañana. Y está orgulloso de sus años, de sus heridas y de sus ganas. Ya no le importa lo que dirán de los demás, pues para ella los demás son los demás. No le interesa ser perfecta, aunque ella está perfecta para mí. Sí, mía. Es muy amante. Hola. Gracias.